Es un olor agradable a una fermentación que tiende a conservar el forraje y no a descomponerse. Ese es el olor característico, es un olor agradable que viene de un proceso de fermentación. Pero cuando hay indicios de que el forraje comienza a descomponerse, en el caso de ustedes, que rápido lo van a sacar, ¿verdad? Entonces, ya el olor no es tan agradable y regularmente comienza a ponerse así en las condiciones que ustedes lo sacaron, porque como no se, no llevaron todo hasta los 20 días la fermentación. Pero si, por ejemplo, no compactaron bien y la partícula la dejaron muy grande, ¿verdad? Entonces, esto comienza a ponerse como oligosito, ¿verdad? A veces no se pone de color, digamos, oscuro, sino que está como amarillo verdoso, ¿verdad? Pero comienza a ponerse ya como oligosito. Entonces, ahí va a comenzar el proceso de descomposición. Si quieren hacer la prueba, lo que les pase así, ¿verdad? Déjenlo uno y ya van a ver y comienza a desarrollarse, ¿verdad? Algunos hongos, ¿verdad? Los que vimos, esos son los que más desarrollan micelios y micotoxinas, ¿verdad? Por eso es muy frecuente encontrar el problema de hongos en los en los ensilados, ¿verdad? Muy, muy frecuente. Y como les decía, siempre hay pérdidas en la parte superficial y también en las esquinas, en las orillas, ¿verdad? Por eso encalamos, para proteger un poquito, lavamos bien, encalamos y otra vez a ensilar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede. No sé cómo te fue con el ensilado, ¿verdad? Si tuviste esa experiencia. Es que, digamos, ahorita no lo he destapado, pero se siente un olor, digamos, como que fuera de, a pesar de, es que como lo tengo una, como que fuera una, una bolchita, hay una galera, por decirlo así, pero cuando es cada vez que llego, se siente un olor, pues se está apuntando, pero como estoy diciendo que es un olor a radar, entonces vamos bien, aunque no lo he destapado, pues es que no sé. Sí. Ahí van a tener algunos buenos resultados. Sí, José Garrido. Buenos días, Inge, ¿qué tal? Buenos días, gusto saludarte, bienvenido. Igualmente, Inge. Con respecto a eso, lo del olor, hace como cuatro días, este, como yo lo dejé en el garage, porque como ahí hay galera, ahí dejé el silo tapado, pero me llegó un olor así, un olor fermentado, dijo, con un olor alcohol, algo así, me llegó el olor hace como cuatro días. Sí, sí es parte de, lleva como doce días, ¿no? ¿Verdad? Como doce días lleva el ensilado de ustedes, me imagino, y lo van a sacar hoy para presentar sus resultados mañana, o no sé si mañana por la mañana, ¿verdad? Digamos, sí es un olor a, digamos, algo conservado, a fermento. Es un olor agradable, ¿verdad? El que se da. Ahora, si uno ya lo deja, por ejemplo, oxidarse, ¿verdad? Y lo deja ahí y no lo da, ya el siguiente día comienza el proceso, ya nuevamente, descomposición. Y realmente es un olor bastante desagradable de un ensilado descompuesto, ¿verdad? Entonces, y se siente, ¿verdad? Y no se quita tan rápido, se pega así como que estuviéramos entrando a una granja de cerdo, lo único que es diferente, ¿verdad? Pero sí es un olor agradable. ¿Sí, Garrido? Inge, si nosotros queremos, solo lo abrimos para tomar fotos y dar los resultados, y lo volvemos a tapar para darle mayor día, más días, o puede tender a arruinarse. No, este, si quieren hacer la prueba, ¿verdad? Ya está, pero no saquen las fotos, ¿verdad? Y luego lo vuelven a compactar, ¿verdad? Y si quieren, como lo movieron, le vuelven a echar un poquito de sal, lo compactan bien. Si es en bolsa, pues lo cierran bien y le dan vuelta así a la bolsa, ¿verdad? Para que quede, digamos, haciendo presión la parte de abajo. La parte aérea, pues, donde lo abrieron, le dan vuelta para que se compacte mejor y ahí lo dejan, ¿verdad? Y para que vean hasta cuánto tiempo, pues, les va a durar. Los hilos en bolsa regularmente duran, depende por el problema con la bolsa, que a veces no compactamos bien, ¿verdad? Desde seis meses a un año, ¿verdad? Es lo que dura. Si lo compactamos bien y todo, pueden durar un poquito más, pero ya no duran los seis, siete años, como, ¿verdad? Les comentaba, ¿verdad? Pero, digamos, este, por eso les decía, tenemos que hacer el programa alimentación para el siguiente año. Y si nos, digamos, a veces, ensilamos un poquito más o a veces vendemos una parte de inventario ganadero, nos queda para un año más, ¿verdad? Y ahí no hay problema porque se mantiene. A veces se queda un silo, por ejemplo, lleno y no lo abrimos y ese se queda como remanente para el siguiente año. Bueno, o sea, ahí no hay ningún problema. Siempre que destapemos un silo, lo que tenemos que hacer es sellarlo nuevamente si ya no lo vamos a destapar, ¿verdad? Pueden volver a aplicar un poquito de sal y hacen eso y siguen ustedes observando a ver hasta cuándo les va a llegar. Lo dejan siquiera un mes y así, ¿verdad? Para que hagan la prueba. Bueno, tenemos, nos faltan algunos alumnos, nos faltan seis alumnos, esperemos que se conecten porque es importante que trabajemos esta parte con todos. Muy buenos días a todos, bienvenidos, vamos a iniciar con la presentación y lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Les decía, hoy estaríamos finalizando el contenido de clase. Con ustedes nos quedaría la parte de mañana también con lo que es la práctica, ¿verdad? La práctica cinco ya tienen ahí su tarea y su presentación, ¿verdad? Y hoy pues estaríamos trabajando de la siguiente manera. Vamos a, digamos, a ver un programa de alimentación basado en lo que es un uso de borraje de corte para, ofrecido en verde y uso de borraje de corte para ensilado. De una vez calcular, ¿verdad? Según los requerimientos de los animales, ¿verdad? El silo de trincheras que vamos a usar. Ahora, ¿por qué trabajamos de esta manera? Ahí quiero que hagamos. Primero, hagan su análisis ahí mental, ¿verdad? Ustedes, ¿verdad? ¿Cómo hemos venido desarrollando el curso? Al principio les dije en el primer día, lo que buscamos aquí es llegar al final, les dije, a generar planes integrales de alimentación para manejo de ganado bovino. Según el sistema de producción que tengamos, ¿verdad? Si es extensivo, si es inintensivo y si es, ¿verdad? Totalmente intensivo. Obviamente, entre más intensivo es, va a demandar más inversión en instalaciones y va a demandar más inversión en ensilado y en borraje de corte. Entonces, precisamente, este programa se ajusta más a un sistema. ¿A qué sistema? Vamos a ver el que vamos a ver ahorita. ¿A qué sistema se adapta más este? Sí. Tal vez más a un intensivo, ya se dieron cuenta, porque estamos separando totalmente el sistema de pastoreo, ¿verdad? Y el sistema semi-intensivo, pues siempre va con sistema de pastoreo, ¿verdad? Como lo formamos la vez pasada, ¿recuerda? La parte de borraje de corte o bien sistema de pastoreo, borraje de corte, ensilado y las otras opciones que ustedes fueron comentando en ese análisis que hicimos. Este se adapta más, ¿verdad? A un sistema totalmente intensivo. Entonces, esta alimentación iría para ganado, ¿verdad? Que está en sistema intensivo y ganado de mayor producción de leche. Siempre que tengamos sistemas intensivos, tenemos que pensar en la genética y, ¿verdad? Que sería un ganado más especializado en producción leche. Jersey, Holstein, ¿verdad? Algún Zincol o alguna, ¿verdad? Que lo manejemos de manera intensiva, ¿verdad? Entonces, este sería un programa más enfocado a eso. Entonces, el análisis que quiero que hagan así rapidito es, bueno, ya con este, ¿verdad? El programa que vamos a ver, si unimos todo el recorrido que hemos hecho en el curso, ¿verdad? ¿Cómo van a dejar la finca? ¿Verdad? Inicialmente dijimos, bueno, lo que buscamos es que aprendamos a hacer planes de alimentación, ¿verdad? Según las condiciones de la finca, ¿verdad? Entonces, ahorita hagan ustedes un análisis ahí de con este componente, ¿verdad? Dependiendo las condiciones en que estén, ¿verdad? Ustedes pueden integrar inclusive. Lo mejor sería integrarlo, ¿verdad? Un sistema semi-intensivo para que tuviéramos pastos bajo pastoreo con un buen sistema de pastoreo, luego pastos de corte, ¿verdad? Y para darlo en verde y luego en silado también, ¿verdad? Entonces, y no como está este, ¿verdad? Este está nada más supliendo tres meses, ¿verdad? De periodo crítico. Es una finca que solo tiene problema, ¿verdad? De tres meses, ¿ya? Entonces, según este programa de alimentación, a ver, ¿qué capacidad de carga esperarían ustedes en la finca? Según este programa de alimentación, porque aquí lo que buscamos, dice, es una finca necesita alimentar ganado para un periodo crítico de tres meses, por lo que optó por conservar forrajes a través de ensilaje, ¿verdad? Y esta es la estructura del acto, ¿verdad? Entonces, así rápidamente, con todo lo que hemos ido aprendiendo y es lo que necesito que integren aquí ustedes rápido y que me digan, bueno, ¿qué finca esperarían ustedes, verdad? O qué características tendría esta finca, ¿verdad? A la cual le van a generar este programa de alimentación. Vamos a ver. Una carga animal alta, ¿sí? Carga animal alta, vamos a ver. ¿Alguien más? Así con este planteamiento de ese ejercicio, ¿cómo ven la, cómo, cómo esperarían encontrar la finca a ustedes? Desde que uno le plantean esto, lo llama, mire, fíjese que necesito que me asesore, solo tengo este problema y solo necesito, ¿verdad? En este caso, pues, para tres meses quiero que me haga el cálculo, mejor si me diseña de una vez los hilos, ¿verdad? Porque solo tengo problemas, ¿verdad? De tres meses, ¿verdad? Entonces, rápido ustedes, ¿qué características piensan que tiene esa finca? Vamos a ver, por el programa que le están solicitando. Pensemos ahí, ¿qué es importante esto, verdad? Llevarlos, pues, a la realidad, que hagan ese pequeño análisis. Esta finca solo tiene problemas de alimentación tres meses. Entonces, ¿qué tipo de finca y a dónde estaría ubicado? Vamos a ver. Hemos hablado que regularmente en Guatemala la mayoría de fincas, pues, son seis meses de problemas críticos, ¿verdad? Pero esta solo tiene tres meses y para eso va a ensilar y va a producir forraje. Porque tiene mucha carga animal, Inge. Tiene mucha carga animal, Inge. Ajá. ¿Será que tendrá, al decir mucha carga animal, como cuánta carga animal esperarían? Vamos a ver. Analicemos un poquito ahí. Lo que nos dice la finca es que él tiene problemas nada más tres meses. El periodo crítico para ellos es de tres meses, ¿verdad? ¿Sí? Tal vez puede ser que en esos tres meses es donde no hay lluvia. Ajá, no hay lluvia. No hay lluvia. ¿Y qué más, José? Entonces, ahí se baja la disponibilidad. Sí, baja la disponibilidad de pasta. Entonces, tienen que ensilar. Tienen que ensilar y tienen que meter también forraje. Así es. Entonces, ¿qué finca esperaríamos ahí? Una finca. ¿Y qué sistema tendría? Lo que nos está indicando ahí el esto es que la finca realmente durante nueve meses, ¿verdad? Aérea no tienen problema. Tal vez tiene un poquito de humedad residual y lo que tienen es pastoreo, ¿verdad? Por eso ellos están solicitando esto nada más para llenar los requerimientos, ¿verdad? Porque obviamente en tres meses, que dependen las condiciones que estén, de repente puede ser, ¿verdad? A enero, febrero, marzo, a bien, febrero, marzo, abril, ¿verdad? Ahí en esa zona a lo mejor llueve mayo. Y por eso ellos están requiriendo nada más tres meses, ¿verdad? Para alimentar el ganado basado en qué? En ensilado y en borraje de corte. Entonces, la finca a lo mejor tiene pastoreo los nueve meses, ¿verdad? Entonces, solo requieren esto. Otra pregunta. A esta finca con esas características, ¿ustedes les recomendarían solo ensilar? ¿Cambiar este programa? Y usted ya como especialista, van como agrónomos, egresados de la Éncara, y se mire cómo tiene bastante maquinaria y todo, mejor ensile, solo ensile, y ensile maíz. ¿Y harían esa recomendación? Yo no, Inge, porque si tienen nueve meses de disponibilidad, o sea, que está lloviendo, yo siento que no sería necesario. O tal vez para que le duraran los doce meses el pasto, sí se ensilara, pero que sería así semi-intensivo, que ensilaran y también pastoreo, no solo ensilado. Pero esos tres meses no hay disponibilidad en los potreros, precisamente por eso el ganadero requiere este programa de alimentación basado en pasto de corte, para borraje en verde, ¿verdad?, y también, por ejemplo, ¿verdad?, maíz. En este caso, pues, aquí lo que estamos, ¿verdad?, viendo que solo nos está pidiendo la parte de maíz, pero el otro que viene, ¿verdad?, es con borraje, ¿verdad?, verde, y también maíz, ¿verdad? Este, pues, solo es nada más ensilado, porque este más nos lleva a determinar, digamos, dimensiones de silo de trinchera, pero ya llevando a la realidad, ¿verdad? Si esta finca, por ejemplo, nos dice, tengo tres meses de, ¿verdad?, de problemas críticos, ¿verdad? Los otros nueve meses yo pastoreo, pero en estos tres meses yo necesito un programa de alimentación. Lo más adecuado sería solo ensilar, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué decisión tomaría en esa finca? Les recomendarían, mire, ustedes, como tiene maquinaria y todo, ensile con maíz, es más, hasta de mejor calidad eso, y solo ensile maíz. Recomendarían ustedes eso, para llenar los requerimientos de esa finca. A ver, integren esa parte. Sí, sí, García, te escuchamos. Gracias. Buenos días, ingeniero. Yo pensaría que no sería bueno dar solo ensilado, porque puede que estemos afectando más al bovino que beneficiándolo, ¿verdad? Entonces, tal vez podría incorporarse, sí, ingeniero. Sí, sí, recuérdense que solo ensilado no es conveniente. ¿Alguien más nos quería participar? Sí, ajá. Ajá, así es. Regularmente, cuando el ganado está acostumbrado a comer ensilado, no les va a generar timpanismo. El problema es de que la acidez en el rumen no va a permitir generar más, digamos, bacterias, protozoarios, ¿verdad? Y que nos van a ayudar a desdoblar toda esa parte de alimentación. Entonces, estamos haciendo deficiente el rumen, ¿verdad? Entonces, por eso es de que, ¿verdad? Ahí en este caso, y ese es el último problema que viene, ¿verdad? Que van a ser ustedes, tenemos que ir combinando. Tenemos que combinar corraje verde con ensilado, ¿verdad? Entonces, nunca, no es recomendable dar solo ensilado, ¿verdad? Porque acidificamos un poquito el rumen y hacemos ese rumen deficiente, ¿verdad? Entonces, pues, eso, eso sí, porque ustedes, ¿verdad? Son los futuros técnicos los que van a ir tomando decisiones en función de cómo encuentran la finca, ¿verdad? Bueno, por favor, en unos cinco minutillos, lean ahí, ¿verdad? La página 128 de su libro, ¿verdad? De ensilado. Entonces, de este dato. Entonces, hay que relacionarlo con los otros programas, porque lo que estamos hablando, ¿verdad? No es solo ensilado para esa finca. Tendríamos que también tener corraje de corte y a lo mejor, pues, también, ¿verdad? Manejar un sistema de pastoreo adecuado, ¿verdad? Por eso es que inicia así la parte del párrafo ese, ¿verdad? Para ir, pues, en congruencia, ¿verdad? Con un plan general de alimentación de la finca. Ustedes ya saben que es basado, pues, en la producción de corrajes. Miren que ustedes saben todo lo que lleve llevar un plan integrado, ¿verdad? Hoy, pues, vamos a ver nada más una parte de ese plan. Entonces, sí, ya leyendo ahí esa partecita, ¿verdad? Y luego, pues, nos concentramos. Primero, nosotros tenemos que responder a las necesidades de un acto ganadero. Y en función de eso, vamos a determinar cuánto de áreas sembrar de maíz necesitamos. Y además, de una vez, sabemos cuánto de metros cúbicos, ¿verdad? De maíz tenemos, de ensilado tenemos que tener. Y de una vez, les queda el conocimiento de diseñar silo de trinchera. Si sabemos diseñar silo de trinchera, vamos a poder hacer cualquier tipo de silo, ¿verdad? Y se evitan eso de andar consiguiendo arquitectos, porque esto, pues, es específico para el técnico, ¿verdad? En la parte de producción pecuaria, ¿verdad? Pues, porque hay varias cositas aquí que se manejan que son específicas. Entonces, cálculo las dimensiones de la silo de trinchera. Una finca necesita alimentar ganado por un periodo crítico de tres meses, ¿verdad? Por lo que optó por conservar borrajes a través de ensilaje. La estructura de latos y consumos aparecen en el cuadro siguiente. Determine dimensiones del silo, ¿verdad? Y el área a sembrar de maíz. Entonces, es lo que nos tienen que llevar. ¿A partir de qué? De un consumo. Entonces, por favor, ¿verdad? Determinen esto. Y lleguen a requerimiento total de materia seca por día. ¿Verdad? Según el consumo de los animales. Si se dan cuenta, aquí tenemos, ¿verdad? Veinticuatro terneros. Estos, para que consuman ensilado, ya tienen que tener por lo mínimo tres meses. ¿Verdad? Ya tienen que tener el, digamos, el rumen, ¿verdad? Ya si no formado totalmente, pero ya, ¿verdad? Digamos ya casi, ¿verdad? En las etapas finales de conformarse ya en un bovino adulto. ¿Verdad? Y por eso es que los consumos son bajos. Punto seis nada más, ¿verdad? Ese ternero va a estar comiendo heno y tal vez pasto verde, ¿verdad? Entonces, pero ya comenzamos a darle un poquito de ensilado. Entonces, estos son los consumos, ¿verdad? Ahí en su folleto indica que los consumos pueden variar desde 1, 1.5 hasta 2.5. Máximo el 2.5. Yo les recomendaría que utilicen más entre 1.5 a 2 en ganado lechero, por ejemplo, ¿verdad? Producción de leche. Entonces, 2.5 máximo ya para arriba, pues obviamente ya va a comenzar a, con problemas de, de, de acidez. Aunque el animal no lo demuestre, pero ustedes, ¿verdad? No van a estar haciendo un mejor aprovechamiento del alimento en general. No solo el ensilado, sino que de otros pastos. Por eso es de que los mejores consumos van a estar entre 1.5 a 2, ¿verdad? Y podemos llegar hasta 2.5, pero no a 3 y arriba de 3, ¿verdad? Por lo que ya platicamos desde la primera unidad. Llegamos a este requerimiento. Este es el requerimiento total de materia seca de lato completo. ¿Ya lo tienen? Iniciamos entonces con determinar cuánto nos demanda el lato, ¿verdad? ¿Cuánto nos demanda el lato? Eso es con requerimiento total de materia seca por día. No de los 90 días, eso más después. Ahorita solo es por día. ¿Ya lo tienen? Vamos, chicos. Todo esto, les decía que la última unidad la trabajamos más participativa y ustedes estén generando todos esos. Y así practicamos en clase, ¿verdad? Sí, que eso va dando. Eso va dando, ¿verdad? Muy bien, ¿verdad? 421.85 kilogramos de materia seca. Eso es consumo de materia seca total, ¿verdad? Entonces, esto sería, ¿verdad? El consumo individual, ¿verdad? Según el peso vivo del animal. Sigamos entonces. Miren, lo llevo por pasos. Y por favor, en el ejercicio, para que no se confundan en el examen, háganos ustedes por pasos, ¿verdad? Paso 2. Paso 2. Cálculo de requerimiento de materia seca, incluyendo pérdidas. Vamos a considerar, como lo hemos hablado siempre, un 10% de pérdidas. Que son pérdidas desde el campo, lo que a veces cuando hay airecito, ya algunas hojitas se van quedando afuera del carretón. La descarga no llega al carretón. Lo que se va quedando en el corte, se nos recuerda, no podemos calibrar la máquina que corte totalmente, porque nos puede echar un poquito de tierra al material. Y se nos puede descomponer un poquito lo que regularmente pasa de que se incrementa el nivel de minerales en el ensilado. Y eso nos indica que entró un poquito de tierra ahí al forraje, ¿verdad? Entonces, pues como lo incrementamos el 10%, lo dividimos entre 0.20 y nos da esto. ¿Les digo esto? Chicos, 468.72. Paso 3. Transformar el peso de materia seca a peso de ensilado fresco, porque al final nosotros vamos a meter materia fresca, ¿verdad? Y vamos a sacar materia fresca, no vamos a sacar del silo materia seca. Entonces, ¿verdad? Lo trasladamos, ¿verdad? Estos kilogramos de materia seca a materia verde. En este caso, como hablamos de ensilado, ¿verdad? Es materia fresca o bien materia verde, el forraje que vamos a picar. 1.339.2 kilogramos de ensilado por dicho. Eso es lo que tenemos que tener. O el forraje que vamos a meter. ¿Está bien ahí? ¿Sí? Sí, diga. Porque él lo dividió entre 0.35. Porque es el 35%, ¿verdad? De materia seca que debe de tener él, el ensilado, ¿verdad? Ay, ay, ay. El 35% de materia seca. Muy bien. Por eso es que lo llevamos ahí paso a paso, para que usted cualquier, ¿verdad? Duda, la diga. Oye, 35%, recuérdense que los ensilados, ¿verdad? Tienen, el forraje debe tener entre 60 a 30 a 70% de materia seca. Seca, ¿verdad? De humedad, del 60 a 70%, ¿verdad? Del 30 al 40% de materia seca. Entonces, se tiene, está intermedio, 0.35, ¿verdad? Entonces, paso 4. Aquí comienza. Esto no es que sea complicado, pero hay algunas cositas que tienen que, tenemos que repasarlas un poco, ¿verdad? Algunos, pero ahí les voy a ir dando yo las claves para que no se confundan. Y hasta les digo, miren, en esto es que se confunden en el examen. El factor de conversión puede variar de un metro cúbico, puede variar, digamos, de un metro cúbico de ensilaje. Contiene 600 a 700 kilogramos de ensilado. Es lo que hemos hablado. Dependiendo del grado de compactación y la densidad del material. A ustedes les decía, si tienen arriba de 300 kilogramos, y por eso es que es uno de los requisitos del informe, entregar kilogramos, ¿verdad? Digamos, la densidad, kilogramos, ¿verdad? Por metro cúbico. Pero ahí se recuerdan, son kilogramos por metro cúbico. Así es la densidad del ensilado. Y es lo que tienen que sacar ustedes ahí en el reporte, ¿verdad? Es un reporte bien sencillo. Bueno, dice, eso va a depender del grado de compactación y también del tamaño de partícula que ya vimos. Para todos los ejemplos, nosotros vamos a usar alrededor de 600 kilogramos. Si se me olvida ponerlo en el examen, ustedes usan 600 kilogramos hoy, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, ¿verdad? ¿Cuántos metros cúbicos diarios de ensilado va a requerir esa finca? ¿Verdad? Va a requerir 2.23 kilogramos, ¿verdad? Metros cúbicos, por favor, por día. Eso es lo que va a tener, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Y no se complica. Aquí comienza. Paso 5. Transformar el volumen requerido por día a dimensiones del silo de trinchera. Nosotros partimos de un requerimiento y hoy lo vamos a trasladar al silo de trinchera. ¿Por qué? Porque el ganadero nos está pidiendo un programa de alimentación y de una vez diseñarle los hilos. Por eso partimos de un requerimiento. Entonces, del ganado, ¿verdad? Entonces, ustedes saben esta fórmula, ya la conocen todos. Volumen es igual a base mayor, ¿verdad? Base mayor por base menor, dividido 2 por altura, por el largo. ¿Verdad? Entonces, ubicamos un silo de trinchera. Ahora bien, la profundidad de los hilos de trinchera es recomendable que no sea mayor de 3.5 metros, ¿verdad? De aquí para acá. Este es un tipo de búnker, ¿verdad? Entonces, acá a mí. Entonces, no que no sea mayor de 3.5. Y que el ancho de corte diario, porque realmente usted en la práctica lo que va a hacer es un ancho de corte diario, ¿verdad? Y una vez lo que va a dar programado, no tiene que ser menor a 15 centímetros. Cuesta hacer ese corte. Regularmente lo hacemos siempre arriba o de los 30 centímetros de ancho de corte. Es esto. Miren, cuando uno abre el silo, lo primero que tiene que hacer es un corte hasta abajo. Y lo ideal es hacer un corte diario hasta abajo, ¿verdad? A veces cuesta un poquito, ¿verdad? Porque el corte es muy pequeño, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que el corte no sea, ¿verdad? Menos de 15. Lo más es arriba de, lo más frecuente es arriba de 30 centímetros el corte hasta abajo, ¿verdad? Ese corte, ¿verdad? No tiene que durar más de 3 días, ¿sí? Entonces, con la finalidad de hacer un mejor aprovechamiento de la comida del ensilado. Ahora bien, miren las cosas, ¿cómo adaptamos nosotros esto? Fíjense que nosotros ya calculamos hasta los tramos. Por ejemplo, de aquí para acá, en la enca dura un mes. Este tramo. Ahí la enca. Entonces, lo que hacemos son cortes casi diametro. Más de algunos de ustedes fueron ahí cuando les tocó esos primeros 3 meses a sacar ensilado. Y lo que hacen los muchachos son cortes de un metro, ¿verdad? Entonces, casi ese corte de un metro a veces les dura una semana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para ir haciendo el corte ellos se tienen que parar aquí, ¿verdad? En este metro. Y ese metro lo destapan el silo un metro y comienzan a cortar, ¿verdad? La capa de arriba. Entonces, queda una parte, digamos, de repente entre los primeros dos días quedó una grada aquí. Pero lo que se hace en eso, eso es siempre tapar el silo. Y siempre que usted lo tapa, pues no va a tener problema. Aunque ese metro de aquí para acá le dure una semana, ¿verdad? Entonces, es lo que hace la escuela. Como les decía, este tramo, hombre, le dura la escuela un mes. Entonces, y ahí se hacen esos cortes, ¿verdad? Entonces, pero siempre hay que tapar el silo y ponerle, ¿verdad? Acá, digamos, alguna tablita, alguna cosa para ir sacando el aire y que no se quede mucho aire para el siguiente día. Ahora, usted va a tener pérdidas y lo deja así destapadito, ¿verdad? Y solo lo va a cortar y no lo corta bien. Ahí sí va a tener un poquito más de pérdidas de manejo. Entonces, a eso se refiere el corte diario, ¿verdad? El corte diario. En este caso, vamos a trabajar un corte diario de 20 centímetros. Por, digamos, por cuestiones de cálculo nada más. ¿Les queda claro eso? ¿Chicos? Jovencitos, por favor. Mira, solo tengo una duda. Sí, diga. Entonces, el corte diario es el que cuando se abre un silo se le va a dar a los animales. Sí, ajá. Ese es el corte diario que va a estar de una vez calculado en cuanto al requerimiento, ¿verdad? Pero el momento de abrir el silo e ir realizando los cortes diarios, ¿no hay que volverlo a cubrir o se revisa algo especial? Sí, hay que volver. Usted corta. Lo ideal es que les decía que corten hasta abajo. Pero a veces cuesta un poquito, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la Enca, les decía la experiencia de la Enca, ellos cortan realmente un metro. Vienen y cortan de aquí para acá, ¿verdad? Cortan ese metro, ¿ya? Entonces, aquí ya los dos días van a tener una gradita. Quizás van para acá y hasta aquí, hasta que se llevan los siete días hasta abajo. Ahí quedan una gradita, ya del metro aquí y lo de arriba. Pero como siempre le ponen el plástico, ¿verdad? Entonces, si le ponen un poquito de peso para sacar el aire, ¿verdad? Entonces, ahí no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Oye si te queda más claro? Andy creo que hacía la pregunta. Sí, ingeniero. Sí, va muy bien. Ese es el manejo, ¿verdad? Bueno, entonces, ancho promedio del silo de trinchera. ¿A qué se refiere el ancho promedio? Es a este, a este ancho. Ya acá, el ancho promedio. No el ancho de la base mayor ni la base menor, sino que a lo intermedio, ¿verdad? A ese ancho. Ancho promedio del silo de trinchera, ¿verdad? Es igual a qué? A base mayor más base menor partido dos. Y en función de eso, nos vamos al otro paso. Paso seis. Reemplazo de términos de la fórmula. Como volumen es igual a base mayor, ¿verdad? Más base menor partido dos. Entonces, va a ser igual a volumen. Es igual a ancho promedio del silo de trinchera. Por altura, por largo, ¿verdad? Pero como nosotros, lo que andamos buscando son dimensiones del silo de trinchera, según el requerimiento de los animales. Entonces, al despejar la fórmula, ¿cómo nos quedaría? Ancho promedio del silo de trinchera es igual a volumen partido, ¿verdad? Por altura, por largo. El largo se refiere, ¿verdad? A este ancho de corte diario. Entonces, eso es lo que. Ancho promedio del silo de trinchera es igual a volumen por altura por largo. Nota importante. Aquí pónganle bastante atención. La relación ancho-profundidad, ancho, ancho, ancho-profundidad, ¿sí? Deberá estar entre valores de 1.5 a 2.1. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un ancho de 5, le puedo dar hasta 2 de profundidad. ¿Verdad? Pero eso también está en función, ¿verdad? De la textura del suelo, que ya lo vamos a ver. B. La profundidad máxima en silo de trinchera, lo que se recomienda es que sean de 3.5 metros máximo, ¿verdad? Por la facilidad de extraer y todo eso. Los taludes de las paredes del silo deben estar acordes a la textura del suelo. Si es un suelo arenoso, obviamente el talud va a ser menor. Uno a uno, ¿verdad? O va a ser mayor, sería. Le doy un metro de movimiento horizontal por un metro de profundidad. Si el silo está en, lo vamos a construir en un suelo arcilloso, ¿verdad? Le va a ser 5 de profundidad por uno de tal, digamos, de uno, un movimiento horizontal que daría este talud, ¿verdad? Si fuera suelo franco o algo franco arcilloso, así, ¿verdad? Sería 4 de profundidad y uno de movimiento horizontal. Entonces, este talud está relacionado con los valores, ¿verdad? De ancho profundidad. 1.5 a 2.5 es a 1.5. Entonces, ¿cómo lo trabajamos? Lo trabajamos de la siguiente manera. Miren cómo vamos. 6.1. Ancho promedio del silo de trincher es igual a volumen, entonces, partido de altura por largo. ¿Verdad? Ahora, ¿cuánto de volumen requiere, verdad? Con cuidado. Bueno. ¿Cuánto de volumen requerimos diario? Dijimos 2.23 metros cúbicos que ya lo sacamos, ¿verdad? Vamos a pensar nosotros. Es decir, bueno, y le voy a dar a mi silo, ¿verdad? 1.25 de alto, que eso no lo sabemos. Pero sí sabemos el largo, el largo de corte diario, ¿sí o no? O el ancho de corte diario, punto 20. Entonces, vamos a decir, bueno, como ya me dijo, de 1.5 a 2 puntos a 1, voy a ver si con 1.25, ¿verdad? Me da un ancho promedio del silo de trincher es acorde a ese 1.5, 2.5 es a 1, ¿verdad? Entonces, ponemos 2.23 metros cúbicos partido de 1.25 de altura, que es la que no conocemos, por el largo del corte diario, que esto sí lo conozco. Y me da un ancho promedio del silo de trincheras de 1.92 metros. Pero como quiero sacar la relación, entonces divido el ancho promedio del silo de trincheras, dividido a qué? La profundidad que le di, que es 1.25 y me dio 7. Entonces, 7 es a 1. ¿Y qué dice la condicionante? 1.5 a 2.5 es a 1. Por eso dice aquí, relación ancho profundidad 7 es a 1. Se descarta porque el silo es muy ancho y poco profundo. O sea, yo le tengo que dar mayor profundidad para que esté dentro del margen. 1.5 a 2.5 es a 1. Entonces, ahora dice, bueno, pues tengo que darle más ancho porque tengo que bajar este 7. Más profundidad, perdón. Entonces, aquí lo tengo en rojo y digo, bueno, le voy a dar 2.5. Sí, Vinicio. Para que se facilite el manejo. El problema es que si no, van a tener un silo de 2 metros, por ejemplo, y me le van a dar 2. O sea, va a ser más profundo que ancho. O sea, y los silos salen todos deformes y el manejo, pues, se tiene que facilitar, ¿verdad? Siempre buscando que los silos no sean más de 3.5, ¿verdad? De, digamos, de profundidad. Y esa relación en silos de trinchera inclusive permite hacer un mejor compactado por las paredes, ¿verdad? Porque ya vamos a entrar a ver la parte de los taludes, ¿oy? Para acá. Entonces, vengo y digo, bueno, la relación es muy, ¿verdad? El silo me sale muy, muy ancho y muy poco profundo, ¿verdad? Entonces, puedo aprovechar más profundidad. Entonces, digo, bueno, voy a anotar 2.5. Le voy a cambiar, porque como esto es lo que no sé, ¿verdad? Entonces, le voy a poner 2.5. Y me da, ahí vayan haciéndolo, por favor, hagan esto. Me da 4.46 metros. No se olviden, esto es ancho promedio del silo de trinchera. De aquí para acá, el ancho promedio. No es base mayor ni base menor. 4.46 dividido, otra vez, para sacar la relación, 2.5 de profundidad, me dio 1.78. Ah, bueno, ese 1.78 sí es aceptable. ¿Por qué? Porque está dentro del margen. 2.5 a 2.5 es a 1. ¿Estamos bien? Ahora bien, por ejemplo, en los ejercicios, lo que hacemos es manejar una profundidad mínima y una profundidad máxima. Para que no se les complique, les doy un chivito. Metan aquí, como esta es la altura que andan buscando, pero no la conocen. ¿Ya? Entonces, si ustedes meten la relación, entonces van a obtener la altura mínima y la altura media. Si meten la relación mínima de 1.5, ¿verdad? Acá, en lugar de la altura. Aquí va bien, cuidado. Entonces, van a encontrar, ¿verdad? La mayor altura. Pero, háganlo de la siguiente manera. Mientan aquí, 2.23 dividido 1.5 por .20. Y a todo ese resultado, sáquenle, digamos, raíz cuadrada. Háganlo con 1.5 y les va a dar la máxima altura. 1.5 por .20. .3. 2.23 dividido .3, igual raíz cuadrada del resultado. ¿Verdad? ¿Cuánto les dio? Estuvo de verdad 2.73. ¿Ya lo tienen? Y si agregan aquí la relación mayor, en este caso, pues, 2.5, les da la profundidad menor. Y ustedes pueden hacer un silo que va desde 2.11 metros de profundidad hasta un máximo de 3 puntos, de 2.73 de profundidad. Y las relaciones van a ser iguales. Y el volumen de esto va a ser igual. Pero si se salen de esto y se salen de este margen, entonces les va a cambiar el volumen. ¿Verdad? Ya lo hicieron para llegar a la mínima profundidad y la máxima profundidad. Una vez, una vez ustedes anden en este margen, y yo inclusive en el examen, ¿verdad? Si fuera presencial, por ejemplo, ¿verdad? Entonces dijera, bueno, pues yo lo que hago es ver mínimo y máximo. Y solo miro el mínimo y máximo, yo sé que todos van a llegar al mismo, digamos, al mismo volumen, a la misma capacidad del silo. Ahora bien, en el examen, ¿qué vamos a hacer? Trabajen con la media, o sea, 2.11 más 2.73 de profundidad, dividido 2, y tienen 2.42 de profundidad. Y con 2.42 les va a ir dando esa relación. Que va a estar entre 1.5 a 2.5, ¿verdad? ¿Ya se dieron cuenta? Es para ahorrarles que estén de manera arbitraria metiendo datos aquí. Entonces ustedes sacan mínima profundidad y máxima profundidad. Ya con esto trabajan la profundidad o altura media, ya sacan su ancho promedio del silo de trinchera, y obviamente ya saben que la relación va a estar bien. ¿Estamos bien? ¿Queda claro eso? Chicos, solo es de ingresar a la fórmula antes, el 1.5 para sacar la mayor altura, y el otro 2.5 para sacar la menor altura. Entonces ustedes ya lo dividen entre dos, meten este dato aquí, que ya es la altura, y ya, ¿verdad? Sacan el resultado que les va a dar. Entonces todos trabajamos con altura media, ¿sí? Para tener un mismo resultado, y que ustedes lo puedan comparar. Ahí se recuerdan. Paso 7. Determinar las bases cumpliendo requisitos de talud. Ah, bueno. Bien, entonces ustedes dicen, como es, en este caso es un suelo franco, entonces me dijo que por 4 metros de profundidad, yo voy a dar un metro de movimiento horizontal, acá, ¿verdad? 4 metros y un metro de movimiento horizontal. Pero como no son 4 metros de profundidad, ¿sí? Esto lo explicamos aquí. No son, no, digamos, no son 4 metros, sino que van a ser 2.5, ¿verdad? Porque es lo que ya nos dio. Entonces, si en 4 metros, yo hago un desplazamiento horizontal de un metro, en 2.5, que es lo que ya determiné aquí, ¿cuánto me tengo que desplazar de talud para acá? Y me da 0.62 metros, ¿sí? 0.62 metros, ¿verdad? Como yo estoy haciendo, estoy trabajando ancho promedio del silo de trinchera, entonces digo, el ancho promedio del silo de trinchera más 0.62, entonces, ¿cuál es el ancho promedio del silo de trinchera? Es este, ¿ya? 4.46 metros más 0.62, mi base mayor va a ser de 5.08 metros, base mayor. Y la base menor va a ser de 4.46 menos 0.62, me va a salir de 3.84, la base menor aquí, ¿verdad? Entonces, ahí ya tengo yo, ¿verdad? Tengo la base mayor, tengo la base menor y tengo la profundidad 2.5, ¿sí? 2.5. Entonces, ya tengo esto, ¿qué me falta? Me falta únicamente el largo del silo. Ah, bueno, pero para largo, yo sé que me voy a llevar 20 centímetros, o 0.20 metros todos los días. Ese es mi requerimiento. Entonces, 0.20, por 90 días, que yo voy a estar alimentando mi ganado, yo tengo que hacer un silo de 18 metros de largo. Entonces, ¿cuáles van a ser las respuestas? Base mayor, 5.08. Base menor, 3.84. Altura, 2.50. Largo, 18 metros. Y ahí tengo ya las dimensiones del silo de trinche. ¿Verdad? En cualquier tipo de suelo que ustedes estén. ¿Alguna duda que llevemos hasta aquí, por favor? Chicos, ¿dudas? Ya sacamos las dimensiones. Pero hoy, bueno, ya tengo el silo, pero voy a tener que determinar, bueno, ¿y cuánto de maíz voy a sembrar para llenar ese silo? ¿Verdad? Entonces, ahora, pues, voy a cubicar y voy a trasladar eso a forrar. ¿Dudas que tengan hasta aquí? A ver. ¿Dudas que tengan? Es sencillo el planteamiento. No es muy, no es muy, este, no es muy complicado. Vamos a continuar. Bueno, ya tengo mi silo, pero hoy yo quiero saber, basado en los requerimientos, porque si se dan cuenta, regresemos aquí para hacer el historial. Con este requerimiento, yo determiné las dimensiones de mi silo. ¿Ya? Yo ya tengo las dimensiones de mi silo en función de requerimiento del ato, porque estoy haciendo un programa de alimentación. Entonces, vengo y como ya tengo las dimensiones del silo, entonces ahora digo, bueno, ¿y cuánto de borrán voy a sembrar? Ahora voy de regreso. El área a sembrar de maíz. Rendimiento, 48 toneladas de materia verde. Usted va a meter materia verde. ¿Verdad? Entonces, dice, volumen del silo, 5.08 más 3.84, dividido 2, por 2.5, que es la altura, por 18 metros. Yo tengo un volumen de 200.7 metros cuadrados. Como yo sé que un metro cúbico, de 200 metros cúbicos por, perdón, ¿oy? Como yo sé que un metro cúbico es igual a 0.6 toneladas, entonces cuántas toneladas me representa, ¿verdad? En estos 200.7 metros cúbicos, que va a tener el silo. Me representan 120.42 toneladas de forraje. Entonces, una hectárea es igual a 48 toneladas de forraje verde. Eso, eso nos lo dicen acá, ¿verdad? Entonces, bueno, si no, pues ahí va a estar en el, en el ejercicio, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas hectáreas necesito? 120. Entonces, voy a necesitar 2.51 hectárea de maíz para llenar ese silo. Y para responderle al requerimiento de 3 meses, según los consumos que tiene ese acto. Entonces, aquí estamos amarrando diseños de silo de trinchera, y de una vez, responderle al programa de alimentación de la finca, que como bien lo dicen, el enunciado del libro, ¿verdad? Tiene que ser integral. No solo encilado, ¿verdad? Sino que tiene que ser integral a lo demás que ya vimos. Pasto de corte, y pastos para, y pastoreo. ¿Sí? Entonces, al final, lo que vamos a generar, ¿verdad? Es un programa integrado de alimentación de ganado. Lo que son el diseño de potreros, diseño de pastoreo, más pasto de corte ofrecido en verde, y también incorporarle el programa de alimentación de ensilado, para que tenga los tres componentes de la finca. Si queremos incrementar más capacidad de carga de la finca, vamos a tener que dar el componente de ensilado y de borraje verde todo el año. Ahora, si solo queremos llenar requerimientos como esta parte, ¿verdad? De tres meses, pues obviamente son los tres meses más críticos. Entonces decimos, sembramos 2.51 hectáreas de maíz, la ensilamos, y abrimos el silo, pues, ¿verdad? En, de repente en febrero, febrero, marzo, abril, ya mayo, pues ya llovió en la región, ya los pastos ya van a tener la capacidad de llenar los requerimientos de esos animales. ¿Verdad? Cada finca tiene su particularidad y tendrá que tener su programa de alimentación integral. ¿Estamos bien ahí? A ver. ¿Verdad que es sencillo? Ahora solo pensemos, bueno, si tengo que hacer un programa completo, ¿qué tengo que hacer? Ah, tengo que ir a muestrear, va a ustedes, determinar rendimiento, y en función de eso, la capacidad de mis potreros, y hago mi diseño de pastoreo. Luego dice, bueno, no, pero voy a irme a un sistema sanintensivo, quiero aumentar la carga animal, de repente en el, en el, en el, en el, muestreo, me dio que tenía una capacidad de carga para unos 2.8, unidad animal, la voy a llevar a 5. Entonces digo, bueno, la voy a llevar a 5, pero voy a dar, dando, por ejemplo, me salió en el cálculo, solo voy a dar 1.2% de presión de pastoreo. El 1% lo voy a dar con, con sorgo, por ejemplo, y el otro 1% lo voy a dar con ensilado, porque voy a fijar un consumo voluntario de 3.2. ¿Ya? Por vaca por día, o por animal por día, entonces ahí ajusto yo mi programa de alimentación. Entonces, necesito saber, área de pastoreo, mi sistema, luego, área de pastoreo, luego, área de pastoreo, para llenar los hilos, y de una vez, le integro, ¿verdad? El diseño de hilos de finca. Era la finca. Es lo que le hicimos a la ENCA al llegar. ¿Verdad? Bueno, habilitemos los hilos. Como es, como, ¿verdad? Los dos hilos, como estaban, no tenían la capacidad para cerrar el ciclo, entonces venimos y subimos acá un metro. ¿Verdad? Entonces, para garantizar, pues, el ciclo de alimentación, ¿verdad? de la, de esto, ya, que se da. Por mucho que usted calcule, muchas veces, ¿verdad? A veces, y este año pasó, ustedes sí lo dejaron como por acá, ¿verdad? Entonces, si el inventario ganadero, aunque lo bajamos, el inventario ganadero se bajó, ¿verdad? Se está bajando, ¿verdad? Entonces, por algunos ajustes que se están haciendo, ¿verdad? Entonces, estamos bajando un poquito el inventario ganadero, y ya no van a ser 100 animales, va con todo y terneros, van a ser un poquito menos alrededor de, por ahí tengo el análisis que les hicimos, entonces se va a bajar como a unos 80, por ejemplo, ¿verdad? No unidades animales, sino que animales, ¿verdad? Entonces, incluyendo las terneras y todo. Entonces, vamos a tener que, o sea, mantener quizás la producción, pero por ejemplo, si este año nos bajó un poquito la producción, para eso tenemos las dos hectáreas que les decía, de maíz que se siembran y se da en verde, y la parte de, obviamente, siempre combinamos con, 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 con la piel, ¿verdad? Entonces, este es el fundamento, para cualquier programa de alimentación, en la finca. preguntas, dudas que tengan, comentarios, hasta este momento. A ver, chicos, nos quedan 20 minutos para, para cualquier duda, para cualquier, para cualquier comentario. sí, no, 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 no es difícil, es bien sencillo, ¿verdad? Es muy adaptable. Inclusive, el documento tiene, el paso, bueno, no en este, sino que en otras partes, bastante sencillo, en el, en el, en la unidad 8. Es precisamente que, cuando a mí, me pidieron, este documento, me lo solicitaron como guía de curso, pero además, nos pusimos de acuerdo, de hacerlo de esa manera, porque mucho productor, ¿verdad? Lo pide, ¿verdad? Entonces, este, para, para facilitarles, ¿verdad? La interpretación, por eso es de que, a veces, inclusive en el folleto, está como manzanas, ya, porque es más adaptable, a, a, al productor, al ganadero, ¿verdad? Obvio, si fuera informe técnico en sí, sería solo, por hectárea, ¿verdad? Pero algunos datos, los tenemos en manzanas, especialmente para adaptarlo más, a la parte de los, de los ganaderos, ¿sí? Bueno, hagan esto, ahora, cambien ustedes aquí 2.5, en lugar de 2.5, háganlo con, con, con la media, ¿sí? 2.42, ¿sí? 2.42, con el 2.42, les van a, les va a cambiar, las dimensiones, pero, no les va a cambiar, esto, ¿sí? Háganlo, si mucho les varía, en poco, pero háganlo, ¿verdad? Háganlo ahí, por favor. ¿sí? 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 Estarían utilizando la, la profundidad media, que es el dato que vamos a usar en el examen, ¿verdad? ¿sí? 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 ¿Cuánto les da? Con esa nueva profundidad. ¿Y qué relación les da? ¿Está dentro de 1.5 a 2.5? Esa 1. Está dentro de 1.5 a 2.5. ¿Verdad? ¿Ya se dieron cuenta? Entonces ahora sigan acá. Sigan acá metiéndole los datos. No. No. Ese 4 va a depender de qué. De esto. Miren. Suelo arenoso talud 1 a 1. Suelo arcilloso talud 5 a 1. Si es suelo franco o franco arcilloso. Franco arenoso o franco. Entonces solo franco sería 4 a 1. ¿Verdad? De eso va a depender. ¿Cuánto les dio de base mayor? A ver. 5.22. Y de base menor. ¿Cuánto les dio de base menor? ¿Cuánto les da? Entonces ahí ya cambia va a ustedes. 5.22. Y aquí ¿Cuánto les dio? La base menor. ¿Cuánto les dio? A ver. 4. 4 cabales. Y la profundidad aquí obviamente les cambió. ¿Qué profundidad usaron? ¿Cuánto? A ver. La profundidad aquí. ¿Cuál fue? La media va. ¿De cuánto? 42. El largo no les cambia. Ah bueno. Entonces hoy metan los datos. ¿Cuánto les dio de base menor? Esos nuevos aquí. para determinar esta parte. Y van a andar siempre en el margen. ¿Cuántos metros cúbicos les dio? Ya con los nuevos datos. 200.8, ¿verdad? Llegan al mismo resultado, ¿sí? A ver. Siempre que estén dentro de esto, por eso les digo, en presencial yo vengo y les digo, bueno, trabajemos. Y siempre, así ahorita lo vamos a trabajar. Entonces, venimos y decimos, bueno, 2.11 y 2.73. Una vez tengan bien esto, bueno, ¿en qué se equivoca? Le voy a dar yo una vez el chivo. ¿En qué se equivoca? En que a veces, miren, me dicen cuatro, en lugar de poner la profundidad acá, me ponen el ancho promedio del silo de trinchilla. En lugar de poner el requisito de talud. Porque ese requisito de talud va en función a que, a la, a la, a la textura. Eso ya está, eso, eso, eso ya está. Es esto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, o bien dicen, cuatro metros es igual a un desplazamiento. Y en lugar de esta profundidad, me anotan esto, miren. Y jalan este dato para acá. No sé por qué siempre, frecuentemente en cualquiera, en la ENCA, en la universidad, en cualquier capacitación que uno da, regularmente pasa eso. Y aunque se les diga a veces, en los cursos me dan cuenta cuando me ha tocado tirar cursos, así como, ¿verdad? Entonces, les digo, miren, esto es lo que sucede. Hagan este ejercicio, ¿verdad? Y cada vez a veces ponen esto acá, 4.46. Y obviamente eso les distorsiona todito, todito el silo. Las dimensiones del silo, ¿verdad? Eso es lo que, es lo que tiene. ¿Verdad? Sí, pues, sí, eso es lo que regularmente pasa, ¿verdad? Y por eso se los explico y enfatizo mucho en eso. Este 4 no es ancho promedio, ¿verdad? Siempre que cada uno ponga esto en rojo aquí. Y póngale ancho promedio al silo de trinchera aquí, ya sabe, ya no se va a bocear. ¿Verdad? Y otra cosa que hacen es de que confunden estas relaciones. La relación es 1.5 a 2.5. Esto no es profundidad. Esto es 1.5 a 2.5. Para sacar la mínima profundidad, yo tengo que poner la mínima, la máxima profundidad. Tengo que poner la mínima relación en la fórmula, ¿verdad? Que les dije, ¿verdad? Y me da 2.73. Y para sacar la mínima, tengo que poner la máxima relación, ¿verdad? Y ya tengo los parámetros. Los divido entre 2 para tener los mismos resultados todos, ¿verdad? Y así me voy, ¿verdad? Y siempre que esté en este margen, voy a tener, ¿verdad? El mismo resultado. Aquí. Y entonces, al final, pues, ¿cómo queda? Bueno, el ancho y la base mayor, ¿verdad? La base de 5.08, abajo 3.84, 2.5 de profundidad y 18 metros de largo. Eso es lo que nos dio, pues, en esta parte. ¿No tienen ninguna duda? Ahora, hagamos, lean este ejercicio. Lean ese ejercicio. Yo creo que está bien, eliminado este ejercicio. Muchas gracias. Gracias. Esto es lo que más se da siempre. El productor mantiene la carga animal, mantiene la capacidad de carga y quiere mantener esa capacidad de carga en ese periodo crítico. Eso es lo que más se da. En toda la región. A nivel centroamericano, a nivel latinoamericano, es lo que más se da. Por eso es de que cuando usted lo contratan para asesorar fincas, con todo el conocimiento que usted lleva, impacta rápido. Porque viene y dice, bueno, estoy sacando tantos litros de leche. Subamos la capacidad de carga. ¿Cómo lo hace? Bueno, mete más animales en los potreros. Ajusta el sistema de pastoreo. Pero de una vez mete la parte del componente de forraje de corte, pobrecidos en verde, de reperto ensilado y ahí le da el cambio a la finca. Pasa a aumentar la capacidad de carga a la finca. Como le hace el programa para todo el año, ahí tiene que ensilar para todo el año. Entonces usted impacta en esa parte. ¿Verdad? Y rápido se ven los cambios. Cuando usted llega ya maneja esta parte. Obviamente en el otro, en el otro curso ya vamos a hablar un poquito más de raciones y de cuestiones ahí. Ya cuando estemos trabajando la alimentación y nutrición en la parte de ganado, de ganado bovino. ¿Verdad? Bueno. Y... Esto sería... Lo que usted tiene que determinar. Ahora aquí miren, ya cambia. El ancho máximo, escuchen. El ancho máximo de un silo de trinchera, hay digamos condicionantes. La profundidad, lo mejor es que sean no más de 3.5 y el largo para cuestiones de llenado y todo eso y de manejo, que no sea más de 30 metros de largo. Por eso aquí hay una condicionante. Por eso aquí hay una condicionante, dice, los hilos deben de tener el mismo largo. Los hilos deben de tener el mismo largo. Todos tienen que ser igual, ¿verdad? O sea, aquí ya nos están hablando que probablemente en el ejercicio van a haber más hilos. ¿Cuántos van a haber? Y tienen que tener el mismo, el mismo largo. Área a sembrar de maíz en hectáreas y área a sembrar de sorbo borrajero, porque se va a dar sorbo en verde, en hectáreas. Y aquí ya vienen dos componentes, ¿verdad? Entonces ya tienen que tener dos áreas de borrario. Aquí, ¿qué nos falta nada más para integrar el plan de alimentación de la finca? Vamos a ver. ¿Qué nos falta para integrar el plan de alimentación para estas vacas? Para este ato. ¿Qué nos tocaría que diseñar? Diseñar el sistema de pastoreo, ¿verdad? Entonces yo les puedo poner un ejercicio que de una vez les diga, bueno, pues, ¿verdad? Como estos son los consumos, entonces les voy a bajar, les voy a decir, bueno, vamos a meter hasta 3.5 de consumo de materia seca. Vamos a dar 1.5 de ensilado. Vamos a dar 1 de sorbo. Sorbo serían o tal vez .5 de sorbo ya serían 2 y 1 por ciento se lo van a consumir o 1.5, si les doy 3.5, por ejemplo, se lo van a consumir los potreros. Entonces, les digo, bueno, desarrollen el programa de alimentación general de la finca, ¿ya? Y ahí están los datos, háganlo. Entonces ya me tienen que hacer el diseño y los potreros. ¿Qué más datos les tengo que dar? Vamos a ver, además de estos. Y lo que les acabo de decir, ¿qué más datos les tengo que dar? A ver, ¿qué otros datos les tengo que dar para el examen? Datos del muestreo. La hojita de muestras de campo, yo nada más les pongo ahí las cinco muestras de peso en materia verde y les doy por ahí el peso de la submuestra en materia seca y suficiente para que ustedes hagan todo el programa de alimentación de la finca, ¿verdad? Eso es lo que, eso es lo que, lo que, lo que llegamos ahí. Con una hojita más, donde están las muestras oculares, ¿se recuerda? Más la, la matricita de abajo, donde del uno al cinco están las muestras en materia verde y les voy a dar el peso de la muestra, por ejemplo, 500 gramos. Y le digo, bueno, pues pesó el peso final es de tanto y usted ya tiene ahí toda la información para hacer el plan de alimentación de la finca, ¿verdad? Entonces, si estuviéramos en presencial, usted me tendría que presentar un croquis en el examen, un croquis, ¿verdad? De, del pastoreo y el croquis total de la finca con pasto bajo corte y croquis de pasto bajo, bajo corte para ensilar y de una vez las dimensiones del silo de, de trinchera, ¿verdad? ¿Sí? O a lo mejor, a lo mejor les abro ahí una tarea y me lo van pasando, ¿verdad? Para ahí en el, en el, en la plataforma. Entonces, así es como. Al final, lo que buscamos es decir, es generar planes de alimentación, ¿no? Para él, el ganar. Así como lo vimos, pues, al principio. ¿Verdad? Bueno, no es nada complicado. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Dudas que tengan? ¿Dudas que tengan? ¿Verdad? Con lo que hemos, hoy finalizamos, como decía, el contenido. A usted solo le falta una práctica nada más, que es determinar el rendimiento de borraje, de ese borraje de corte. ¿Verdad? Precisamente para eso va la unidad, la, 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 la práctica cinco. ¿Verdad? Porque tenemos que saber muestrear borraje de corte. ¿Cuánto hay ahí? ¿Verdad? Entonces, al finalizar eso, pues, ya usted ya está listo, ¿verdad? Para generar los planes de alimentación. Consideran que con esto hemos alcanzado los indicadores de logro que nos trazamos desde el principio que les dije yo, este curso a lo que nos va a llevar es saber alimentar ganado bovino y hacer planes de alimentación basado en el mejor uso de pastos. O de borrajes. ¿Verdad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hemos alcanzado el objetivo? ¿Cómo se sienten hasta hoy? Después de todo ese recorrido que hicimos en este curso. Chicos, el día miércoles ustedes resuelven el ejercicio que tenemos ahí. ¿Verdad? O si quieren lo resuelven en casa y venimos a resolver otras dudas. ¿Verdad? Acá a la clase. Miércoles. Y hacer un repaso, pues, para prepararnos para la tercera fase de evaluación. ¿Comentarios, chicos, que tengan? A ver. Yo considero que todo bien. No, dale, yo solo ya sé que todo bien y no estuvo tan complicado esta clase, estos cálculos. Sí, sí, muy bien. A ver, Vinicio. A ver, Vinicio. A ver, Vinicio. Sí te van a servir, ¿verdad? Porque, pues, ustedes que están en toda esta parte, pues, creo que sienten más el provecho que le sacan a esta parte. ¿Alguien más a ver cómo sintió esta parte de la clase hoy? No es muy difícil. Traté de explicar lo más sencillo posible, ¿verdad? Porque lo que me interesa es que usted genere y que integre esos planes de alimentación, que tenga esa competencia. Verán, que es lo que al final nos sirve y andamos buscando para consolidar en la vida real, pues, ¿verdad? Un último comentario. Ahí nos vamos a desayunar y continuamos con la otra clase. A ver. Bueno, si no hay comentarios, entonces, chicos, nos miramos. Ah, bueno, con ustedes, mañana a la una, que sería la última práctica. Ahí los documentos, pues, ahí platicamos un poquito también de la tarea, aunque está ahí en la plataforma, está todo explicadito, ¿verdad? Bueno, entonces, nos miramos el día de mañana. Que tengan buen día.